¡Hola compas! ¿Cómo están? Ya estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez con una partidita de Clash Royale. Y lo que se viene, está en un super desafío en estos momentos que se llama el desafío de aumento. Este consiste en que se va a aumentar el elixir en 1, por 2 y por 3. Entonces tenemos mucho elixir para mandar unidades fuertes. Yo lo he utilizado con mazo de golem, no sé si es que me va muy bien. Yo no lo sé manejar tanto que digamos el mazo de golem, pero vamos a utilizarlo. Mi mazo con el que utilicé para llegar a las 3.000 copas. Vamos a ver cómo nos va, vamos a comprar 10 gemitas. Y enseguida les enseño el mazo de golem que es el mejor para este desafío. Yo no lo sé utilizar, les repito, ya han perdido una vez, pero no importa. El mazo peta bastante y se los juro, vamos a ver. Utilizamos 10 gemitas para comprar esto. Y vamos a ver, batalla, necesitamos ganar 9 partidas. Vamos a ver, ahorita tenemos mi mazo con el que yo sé jugar normalmente. Aquí vamos a dividir los guardias. Sí, sí, vamos a mandarlos por acá. Y ya sabemos que el montapuercos va a ir por la línea izquierda donde no va el peca. Así es que vamos a ver, montapuercos, vaya ahí. Aquí ponemos esto. Perfecto. Aquí vamos a poner el mago de hielo. Bueno, mago eléctrico se fue por la otra línea, así es que podemos petar esto tranquilamente. Esto le vamos a poner aquí. Va a faltar más guardias. Y perfecto. Quiere hacerlo llegar al peca, pero no va a poder. Ahorita mucho cuidado. Y ahorita se va el globo. Venga, se fue el globo. Tal vez nos mande el mago eléctrico aquí, pero vamos a tener listo el zap. Perfecto, ahí se lo va descontando. Ese verdugo que muera, perfectísimo. Vamos muy, muy bien. Vamos a mandar aquí el mago por la línea de atrás, desde atrás. El montapuercos va allá, así es que lo mandamos. Y enseguida nos va a mandar el mago eléctrico, así es que mandamos a los murcielaguitos. Está grabando esto, no me digas. No me dejes caer mal. Ahorita sí mandamos esto. Esto por aquí. Vamos a tener que mandar esto acá, porque si no... Y vamos a mandar esto acá. Dos pecas, madre mía. Destrozo, papá, destrozo es eso. Matémoslo al mago de hielo, que es lo que más me está perjudicando en este momento. Vamos a mandar otro de estos de acá. Así se mantiene entretenido este maldito peca. Y se fue. Montapuercos, vaya a ser su trabajo. Si es necesario le pego un zap, pero no pasa nada. Perfecto, ahí estamos llegando con eso. Voy a mandar el mago eléctrico por este lado. Ahí nos va a mandar el peca. Sí, nos mandó el peca. Mandamos esto por aquí. Y mandamos esto por aquí. Ahí creo que sí, lo matan rápido. Y se fue. Ahorita se va el montapuercos. Y va tanqueado. Y dime que sí, papu. Ahorita se fue. Acá por esta otra línea se va. Dime que sí. A este utilizamos para el dragón infernal. Que venga el rayo, que caiga. Nos la está lanzando a rayazos. Aquí el compañero. Nosotros, pero también ya la tenemos bien tocada. Que pegue. Uy, qué buena. Venga, ahorita sí lanzamos. Este por aquí. Oye, está empezando a liquear esta vaina. Necesitamos, pero urgentemente. La lápida. Y vamos a lanzar esto por aquí. Esto tiene que llegar, pero venga, vamos. Dime que sí, papu. Vamos a poner esto por aquí. La bola de murcielaguitos. Que lo dejen llegar. Que no pegue eso, porque ahí sí nos vamos. Pero al más allá. Nos la está lanzando a rayazos este desgraciado. Tiene que llegar eso, por favor. Que llegue uno de estos montapuercos. Y la petamos. Yo también la voy a lanzar a rayazos. Ya que churros. Vamos ahí. Uy, perfecto. Llegó, llegó. Dime que sí, papu. Bien, llegó, pero qué buena. Con el mazo que utilizo para llegar a las 3.000 copas. Con el mazo que he utilizado. La ganamos. No, no, no. Solo porque sé utilizar este mazo es difícil tratar de comentar y jugar al mismo tiempo. Tenemos una batalla ganada. Nos vamos a la siguiente. Venga, batalla. Hasta que perdamos. No, ya gasté 10 quemas. No quiero gastar más. Así es que nos vamos a la batalla. Todo está grabando. Todo correcto. Y nos vamos. Venga, buena suerte. Vamos a decirle al compañero. Ya ganamos una. Y con eso me conformo, androides. Vamos a lanzarlo esto por acá. Perfecto. Ahorita sí. Voy a lanzar el globo por la parte derecha donde van los dos guardias. Ojalá y me tanqueen un poco el globo. Y vamos a poner. Perfecto. Eso. Vamos a ponerle esto por acá. Uy. Acá también va a ser destrozo. Ese príncipe no va sujeto. Se desató la bestia como que dice. Con tal de que no me llegue la torre del rey. Lo que sea. No me llegues. No me llegues. No llegues. Qué desgraciado llegó. No pasa nada. Vamos a ver si dejo aquí que tanque el montapuerco. Montapuerco si le lanzo la bola de murciélagos que hay ahí. No, no, no. Madre mía. El compañero tuvo que lanzar una bola de fuego a improviso. Así es que. Vamos a ver cómo nos va. Con qué nos va a responder el compañero aquí. Estamos en mucho elixir. Vamos a lanzar esto. El mago de fuego era. Nos va a lanzar la horda de esbirros aquí. Pero cómo ves. La horda de esbirros van a caer ahí. Uy. Ya hicimos cosas por aquí. Vamos a ponerle esto. Ya perfectísimo. Todo lo paramos tan bien que no me la estoy creyendo. Eso. Perfecto. Esa valquiria va a caer. Aquí vamos a poner. Algunos de estos. Esqueletitos para el príncipe. Ponemos esto de aquí. Ponemos esto de aquí. Y ahí se los va a comer. Se lo van a comer ese montapuercos. Ya no quiero que lleguen más. Vamos a poner esto para los esbirros. Y perfectísimo. Está media vida mi este. Y vamos a poner aquí. Esto de aquí. Montapuercos por la otra línea. Y vamos a ver compañero. Cómo le vas a hacer ahí. Van las tres unidades. Eso va tanqueado. Vamos a poner esto por aquí. Y la ganamos. Perfectísimo androides. Cuando ponen algo. Más que así. Si le queda un poquito de vida. A este dragón infernal. Algo que lo tanquea adelante. Y ese dragón infernal. Peta. Así es que. Vamos dos. Ganadas. Qué buena. Valieron esas diez gemas. Vamos dos. Partidas ganadas. Y con el mazo. No es un mazo. Ideado para esto. Si no es para ladder. Pero me funcionó. No sé por qué me funcionó en esta partida. Todo está grabando. Como que a veces se sabe trabar esto. No sé por qué. Pero venga. Vamos ahí. Buena suerte. Al compañero. Y vamos. Me estoy viniendo un poco arriba. Nos está yendo bien hasta ahorita. Dos cero. Vamos. Nos sale con gigante. Esteso. Vamos a lanzar esto por acá. Por el otro lado. Preparamos la descarga. Por si acaso nos lance. Torre infernal. O lo que sea. Por lo menos con esto. Ya no tenemos la bruja. Detrás. Del gigante. Así es que mandamos. El dragón infernal. No sé qué nos lanzará atrás. Tal vez mago eléctrico. Ahí está el mago eléctrico. Este ponemos por aquí. Esto ponemos por aquí. Eso ni llegó. Qué buena. Perfectísimo. La bruja estaba detrás del puente. Me cago en todo. Le vamos a poner los guardias. Para que no nos ataque la torre. Y ahí está el mago eléctrico. Lo sacó mal el mago eléctrico. Aquí va a poner algo delante. No puso nada. Entonces vamos a poner esto. Y vamos a poner montapuerco aquí. No, no, no. No nos alcanzó el time. Me cago en todo. Vamos a matar esto. Ya nos petó la torre este desgraciado. Bueno, vamos a mandar el globo. Así en extremis por la parte derecha. Y mandamos enseguida lo que es el mago de fuego. Se nos fue por la otra línea. Quiere ir por las tres coronas este desgraciado. Pero no te va a salir tan barata la comida. Por lo menos aquí se lo están comiendo. A este. Vamos a poner esto aquí. Ponemos los guardias. Y en esta sí nos vamos por acá. Vamos a poner aquí este. Y voy a poner un pequeño zap para matar a ese mago de fuego. Y no lo estoy matando. No te creo. Nos están destrozando la torre estos desgraciados. Vamos a poner esto aquí. Una de estas. Lapiditas por acá. Para que le lancen a la lápida. Cualquier cosa. Vamos a ponernos por aquí. Y nosotros también nos vamos al ataque. Eso. Vamos a poner aquí. Esto por acá. Y vamos a matarlo primero al mago. Lo que sea. Primero al mago. Eso. Perfectísimo. No llegó esto. No llegó. Me cago en todo. Bueno. Vamos a poner aquí. Esto. La lápida. El montapuercos. Y nos sale sacando las tres coronas. No, no, no. El mazo de gigante también está muy bueno. El mago eléctrico es fundamental. Porque la verdad que peta. Cualquier torre infernal lo distrae bastante. No funcionan. Dragón infernal lo mismo. Pero vamos. No importa. Nos vamos a ir con eso. Lo bueno sería poner un rayo ahí. Todo está grabando. Tengo que ir verificando esto. Porque ya me conozco. Todo está perfecto. Vamos ahí. Vamos a mandar primero los guardias. Aquí. Que no quiero que no le llegue nada de daño. Perfecto. Aquí le voy a mandar el globo. Perfecto. Ahí va tanqueando el globo. El mago eléctrico va a hacer su trabajo por ahí también. Aquí vamos preparando la descarga. Ahora le lanzamos nosotros los murcielaguitos. Que se lo coman. Que se lo coman. Y vamos aquí. Que venga aquí. No viene. No lo distraje rápido. Llegó a la torre. Bueno. Por lo menos no le funcionó. No le funcionó. El clon. Entonces vamos ahorita así. Vamos a lanzar. Montapuercos. Vamos a lanzar montapuercos. Ya que churros. Aquí vamos a lanzar. Nuestro amigo el Zap. Nuestro Zap los mató de una. Vamos a ponerle aquí. Mago de fuego. Y vamos a poner los murcielaguitos. Para que se lo coman. Todo eso rapidísimo. Aquí vamos a poner. El globo. Y ahí si va tanqueado. Vamos a poner unos guardias por aquí. Nos va a salir con el gigante esqueleto. Por ahí de un lado. Esa es. Ahí te quería ver desgraciado. Eso va perfectísimo. Y llegó. No llega todavía. Pero aquí le vamos a poner. El dragón infernal. Aquí vamos a poner esto. Los murcielaguitos. Que se lo comen rápido. Venga. El Zap. Para que mueran rápido. Tomen ahí. No nos llegó a tocar eso. Y esto sí. Vamos aprovechando. De que está matándolo. Uy uy uy. El Zap. No llegó el Zap. No importa. No pasa nada. Vamos a poner la lápida por aquí. Y. Enseguida vamos a poner. El globo. Vamos a poner esto primero. Para que se lo descuente. Aquí tenemos la descarga. Que llega a Perna Extremis. Rapidísimo. Vamos a ponerlo. El mago. De fuego aquí. Vamos a poner esto por acá. Y. Nos vamos con Montepuerco. Vamos aquí. Rapidísimo. Vamos ahí. Perfecto. Lanzamos el Zap. Para que no muera mi Montepuerco. Y. No pasa nada. Nos está llevando con esto. Uy uy uy. Cayó la bomba. Cayó la bomba. Vamos aquí. Esto por acá. Vamos la descarga. Uy. Murió eso fácil. Vamos. Vamos a poner el Dragón Infernal acá. Para que eso no llegue. Vamos a poner el Zap aquí. Uy Zap. Muérete. Perfectísimo. Vamos con mucha ventaja en esta partida. Nos resultó bastante bien. Y. Nos vamos a poner un globo por acá. ¿Cómo vas a detener tanta cosa? Compañero. Le llegan las tres coronas. Ojo que le llegan las tres coronas. Uy. Por un poco de tiempo nomás. Nos da una buena sonrisa. Bien jugado. Una buena partida. Y una carita feliz. Perfecto. Nos va súper bien en esta partida. Vamos. Tres. Uno. Esto está excelente. Venga. Cofre de coronas. Ya lo podemos abrir. Después lo vamos a abrir. Tres. Uno. Perfecto. Vamos a otra batalla. Y tenemos para reclamar mil de oro. Genial. Me parece bien. Yo que estoy utilizando. Bueno. Estoy ahorrando un poco de oro para comprarme un cofre legendario. Que saben. Valer unos cuarenta mil monedas de oro. Entonces nos vamos a batalla. Venga. Todo está grabando. Perfecto. Ahora sí. ¿Con qué salimos? No tenemos una muy buena mano de salida. Así es que vamos a esperar que salga nuestro compañero. ¿Con qué nos saldrá? ¿No quiere salir al parecer? Entonces. No sé si irme de una. Con el monte puerco. A ver qué pasa por aquí. Preparamos la descarga. Si ven que no se me... Uy. Peca. Un golpecito. ¿Quién nos pondrá detrás? Mago eléctrico nos pone detrás. Y nos empieza a desbaratar androides. Bueno. No pasa nada. Aquí voy a poner esto. Voy a poner los guardias por aquí. Vamos a ponerles por aquí. No llegues a pegar por favor. Por el amor de Dios. Le pegó. Una galleta le pegó. El hielo lleno es muy bueno compañero. Ahorita si te va a venir una que no sabes. Ahorita si vamos a preparar lo que tenga por aquí. No sé que tenga. Perfecto. Le vamos a dar una descarga cuando salgan los murcielaguitos. Perfectísimo. Vamos a poner esto por aquí. La bruja por acá. Y a ver. ¿Cómo le tienes eso mi querido amigo? Vamos a poner esto por aquí. Murcielaguitos. Ya mismo nos lanza el veneno. Pero tenemos mucha cosa por aquí. Vamos a ponerle los guardias para que se me distraigan. Y perfecto. Le hemos aguantado muy bien a mi parecer. Tiene mago de fuego por allá. Pero nosotros vamos a enviar el globo por acá. Y vamos a enviar el mago de fuego. Vamos a lanzarle el zap a lo que salgan los murcielaguitos. Perfecto. Tiene espejo al parecer. Aquí el compañero. Vamos a ponerle esto por aquí. Ya creo que hice un error androides. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ponerle mocielaguitos por acá. Y nos vamos. Ahorita si te quiero ver. ¿Cómo nos vas a detener nuestro push? No, 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 no te apagues pantalla. Se apagó la pantalla. Me cago en mi vida. Me cago en todo androides. A ver androides. Perdón por esa interrupción. Pero habían algunos problemas técnicos. Pero no importa. Todo está grabando. Todo correcto. Así es que nos vamos a ir. Aquí para indicarles la repetición de la última que estábamos viendo. A ver. Vamos a ponerle en ver. Por esta parte creo que ya estábamos aquí. Desde aquí creo que se cortó la cámara. Y dejó de grabar. Justamente aquí lancé el dragón infernal. Venía la bruja nocturna. Con esto también lancé los mocielaguitos. Creo que fue un mal error. Pero de ahí puse el globo. Y ahí va tanqueado. Lo que es el dragón infernal por el globo. Entonces aquí lancé el zap. Para que los mocielaguitos no me hicieran nada. Ahí creo que justo se cortó. Se apagó la pantalla. La tuve que prender. Y ya me estaba llegando el peca. Me quería morir. Justo ahí. Ahí ya me acordé que se quedó la cámara. De ahí ya la reviví la cámara. Estaba aguantando como podía. Lancé el dragón infernal. Ya en extremis para quitarme el zap. Lancé el globo. Lancé el monte a puercos por la misma línea. Y alguna de esas dos cosas tenían que llegar. Esa torre ya estaba abajo. Faltaban 19 segundos. Me lanzó hielo. Pero ya era demasiado tarde. Puse la lápida por si acaso. Ese peca ya no llega. Es muy lento. Y va despedido por los enanos. Así es que queda esta partida ganada. Pero tan fácil. Tan sencillo. Bueno estuvo medio sufrido por ese accidente que tuvimos. Pero no importa. Estuvo genial la partida. Y vamos a ver. Creo que voy 4-1. Entonces vamos a continuar con esto. Venga. Le ponemos vale. Y nos vamos a la siguiente. Vamos a abrir el cofre de coronas. Ya que churros. Unas gemitas. Cañón. Bárbaros. Un espíritu de hielo. Y recolector de elixir. Venga. Nada impresionante. Nada del otro mundo. Nos vamos. Vamos. 4-1. Tal vez podamos llegar a un 6-7. No creo que lo ganemos. Pero este mazo la verdad que está muy bueno. Es el mazo que he utilizado. Como les he comentado. Para llegar a las 3000 copas. Arena. Monte Puerco. Vamos a salir. Con esto por acá. Y los murcielaguitos. También tiene globo. Mi querido amigo. Pero yo soy muy viejo en esto del arte del globo. Así es que vamos a ver si eso llega. No llega. Y vamos a atacar por el otro lado. Mago desde atrás. Ahí tiene princesa también el compañero. Ya desperdició la princesa. Así es que mandamos el globo. Ahorita si lanzamos el globo. Nos sale con esa pandillita de duendes. Que no va a ser mucho. Vamos a poner esto. Para que le dé su zap. Y perfecto. El globo ha llegado. Soltó la bomba. Y eso es lo que nos interesa. Ahorita si. ¿Con qué va a acompañar ese mago? Con media vida. No va a acompañarlo con nada. Así es que. Vamos a lanzar nuestro Montepuerco por aquí. Ya sé que es Montepuerco. Pero yo le digo Montepuerco. ¿No? Uy. Peca. Compañero. Amigo mío. Ya nos puso en un apuro por aquí. Vamos a lanzar esto. Vamos a lanzar los espiritillos de fuego. Vamos a poner esto por aquí. Y ahí ese peca va a morir. Pero como ves. Esto también lo voy a poner por aquí. Eso no pega. Y aquí ese mago de eléctrico va a morir. Y ahorita si lo que se te viene compañero o camarada. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner la descarga. Y eso va a morir. El Montepuerco os pega uno. Sí. Dos. A ver. Ponemos esto por aquí. Y ponemos. Esto por aquí. Y creo que ya lo envió el Dragón Infernal. Pero tenía que enviarlo. Si no. Era un error no enviarlo. Eso nos llegó a pegar. A ver. Ahorita sí. Se va por acá el Montepuerco. Y vamos. Descarga. Dime que sí. Papu. Perfecto. Todo Belén. Todo correcto. Vamos a poner esto por acá. Para que no llegue. Oye. Esto se me cruzó. No sé cómo. Pero llegó eso. Vamos a poner. Uy. Triple del Exil. Está muy bien. Todo correcto esto. Y vamos a poner el Montepuerco por aquí. Vamos a poner esto. No quiero que llegue esto. Así es que se van murcielaguitos. Y esto por aquí. Vamos a poner esto por acá. Dragón Infernal. Otro de estos. Vamos a poner esto para que se esté paseando. La lápida. Venga. Vamos a ver. Un Zap si nos ha de lanzar. Pero nosotros vamos acá. Con todo. Vamos. Dime que sí. La ganamos. Dime que sí Papu. La ganamos compañero. Y como pueden ver. Nuestra torre quedó en 36. Y le ganamos. Vamos. 5-1. Se puede lograr. Ahorita tengo mazo de compañeros. Ese mazo está. Pero súper guau. Bueno. Todo va. 5-1. Vamos a la siguiente batalla. No perdamos tiempo. Y nos vamos. Batalla. A buscar. Y tenemos la recompensa. 2.500. Se está poniendo buena la situación. Ya tenemos 22.000. Quiero que se cobre el legionario. Cuando nos salga. Si es que batalla. Por favor. Que nos empareje con alguien. Correspondiente. No muy alto de copas. Y vamos. Por lo menos este mazo lo sé utilizar. Porque estaba utilizando el de Golem. Pero me arrepentí. Y vamos a ver. Mandamos guardias desde atrás. Que se dividan. Y va a venir con esto. Entonces ponemos la pirita para el mini teca. Y mago para la bruja. Con esto vamos a poder hacer un buen push. Quisiera mandar el globo. A ver si me permite. Si me deja. Perfecto. Ahí va el globo. Y el mago va tanqueado por el globo. Así es que podemos hacer algo de destrozo. Dime que si. Eso llega. Tiene que llegar. Esa torre infernal fue demasiado tarde. Compañero. No te sirvió de mucho. Y ahorita vamos a esperar que se extinga un poco. La torre infernal. Y vamos a mandar el monte puerco. Bueno. Al monte puerco ¿no? Perfecto. Se extinguió. Y preparamos el zap. Porque nos va a salir con mini peca. Caballero oscuro. Bueno. Hay sorpresas por aquí. Ya petamos esa torre. Y todavía no nos ha tocado las nuestras. Vamos a poner por aquí. Mago de fuego. Y por aquí también ponemos esto. Y nos vamos al ataque. No tenemos que dejar que se acumulen las tropas por aquí. Eso murió. Perfecto. Todo bien. Eso ya se encarga. Vamos a poner por aquí. Para que no llegue ese mini peca por el otro lado. Vamos a distraer. No queremos que nos mate nuestra lápida. Que nos está salvando por aquí. Porque tiene muchas unidades de estas. Entonces hay que se distraiga la torre infernal. Y nos vamos. Y se viene acá el monte puerco. ¡Qué buena! ¡Ay! No, no, no. Vamos a lanzar el mago desde atrás. Aquí nos va a lanzar un caballero. Pero como ves. Vamos a poner esto por aquí. Esto se encarga. No os preocupéis. Y vamos a poner esto por acá. Ahí van nuestras unidades. Y vamos a poner esto aquí. Algo de esto tiene que llegar. Compañeros, amigos, camaradas. Mago de fuego desde la parte de atrás. Y nosotros como pueden ver. Ya estamos haciéndole daño a la torre de la derecha. Vamos a poner aquí. Cuando pase esto. Y le vamos a petar con esto. Vamos a poner esto por aquí. Y el globo se va a la segunda. Porque nos está haciendo un poco de daño. Aunque ustedes no lo crean. Vamos a poner esto aquí. Eso está llegando. ¡Qué buena! Petamos la otra torre. Vamos a poner esto aquí. Ya no hay esqueletitos. Así es que vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Y vamos a poner otra de estas lápidas. Y estamos arrasando con esto, compañeros. Dos torres. Bueno, dos dragones infernales en la arena. Perfecto. Vamos. 6-1. Lo que está perfectísimo. No creía haber... O sea, no creía poder llegar hasta estos lugares. Pero hemos llegado. 6-1, compañeros. Con el mazo que he utilizado para llegar a las 3.000 copas. Está genial el mazo. La verdad que peta. No me imaginaba que este desafío sería tan fácil con este mazo. Vamos a utilizar... Ahorita sí nuestro segundo chance. Para la sexta. Para la séptima sería, ¿no? Pero bueno. No tenemos un inicio muy bueno que digamos. Vamos a esperar. A ver con qué sale el compañero. Vamos a esperar. A ver con qué sale. Se pone interesante, ¿no? No lanzas tú, amigo. Así es que... Venga. Se fue. El globo y tanqueado. Por el mago. Eso, perfecto. Aquí pongo esto. Y eso ojalá y no llegue. Porque me va a hacer un destrozo que no tiene ni idea. No, eso llegó. No me la puedo creer. Eso llegó. Nos hizo bastante daño. Pero ahorita sí vamos a mandar esto. Y preparamos el zap para lo que tenga. Tiene bombardero. Y ejército de esqueletos. Ahí, perfecto. Pegó un hito. A ver. Vamos a poner a estos los guardias aquí. Para que ayuden a matar eso. Tiene barril. Tiene ejército. Lo que no sé es con quién nos va a parar. Eso, perfecto. Mandamos esto. Mandamos el mago de fuego. Y mandamos enseguida. Los murcielaguitos para que nos ayuden con eso. Perfecto. Eso nos ayuda. Y ahorita sí mandamos esto y preparamos el zap. Que nos va a venir con zap. Bueno, nos va a venir con los enanos. ¿Dónde están los enanos? No nos viene con los enanos. No te puedo creer. No tenía los enanos en ciclo. Me cago en todo y nos hizo un destrozo aquí. Un destrozo que no está escrito. Venga, perfectísimo. Vamos a poner esto por aquí. Y ahorita sí. Vamos a cubrir esta torre. Vamos a utilizar estos para cubrirlos. Vamos a utilizar esto por acá. No quiero que eso se acerque más de la cuenta porque si no nos peta. Y nos vamos por la otra línea. ¿Quién dijo miedo? Eso, perfecto. Utilizó esto por acá. Y nos vamos por acá. Como que no hubiera un puto mañana. Vamos a utilizar esto. Y ahí sí. El zap llegó como caído del cielo. Vamos a poner esto aquí. Esto por acá. Y se va el globo. Otra vez se va el globo. Esto ponemos por aquí. Perfecto. Llegó eso. Ahí se fue. Y vamos a preparar el zap. Ahí, perfecto. Se prepara el zap. Ahí estamos. No, no, no. No vengas por acá. No te acerques, compañero. Vamos a preparar esto. Lanzamos esto por aquí. Dime que sí, compañero. Uy, está en cinco. No te la puedo creer. Vamos a poner esto. Y globo. Dime que sí, papu. Lanzale una. ¡Bien vacancísimo! Estaba en seis de vida. No lo puedo creer. Esto está grabando. Porque esto está demasiado épico. No sé cómo la ganamos. La dejamos en seis. ¡Wow! Siete, uno. ¿Se puede lograr, compañeros? Aquí ganamos algunas cartas épicas. Si no mal me equivoco. Recoger por tres. A ver. Verdugo. Tres verdugos. Me cae bien. Lo vamos a subir al siguiente nivel. Y vamos a ver dos más. Por favor. No tenemos que perder dos más. Y ya ganamos el desafío. Vamos, amigos míos. Yo sé que sí se puede. No le decíamos suerte. Mejor la suerte que se quede con nosotros, ¿no? Tenemos mala mano de inicio. Así es que nos vamos por acá. Y preparamos el zap. ¿Qué nos saldrá por aquí? Tiene espejo al parecer. Vamos a lanzar por acá el verdugo. No, este lo vamos a dejar por acá. No, este lo vamos a dejar por acá. Esto tiene por acá. Entonces vamos a dividir esto. No te creo. El montapuerco se me pasó. Se me pasó el montapuerco. Así está dando un daño que no está escrito. ¡Jue madre! No te puedo creer. Bueno, nosotros también tenemos montapuerco. Así es que lo vamos a lanzar a nuestro querido amigo. Bueno, ahí se fue. Vamos a ver con qué lo apara el montapuercos. Tiene. Tiene tornado también. Verdugo, tornado, claro. Era obvio, microbio. Pero nosotros vamos a lanzar esto. Y por acá vamos a lanzar. ¡Uy! Eso estuvo bien ese rayo. Pero no importa. Vamos a lanzar. Nuestro querido amigo. Por aquí vamos a lanzarlo. Ya nada. Y vamos a poner esto. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vamos a lanzar esto por aquí. ¡Muere! ¡Uy! Murió, pero en extremis. Vamos a lanzar esto por acá. Y a ver con qué lo detiene. No creo que utilice otra vez el tornado. Lo utiliza. Y es preciso para nosotros irnos por ahí mismo. Ahora sí, mi querido amigo. ¿Con qué lo vas a detener? El rayo no te sale muy rentable ahora, ¿no? Se paró esto. No sé si es que está grabando. No te puedo creer que se está parando la grabación. No te puedo creer. Se cagó esta huevada. A ver, Andruides. ¿No les ha pasado alguna vez que han querido matarse? Pues esta es la ocasión, Andruides. No me lo van a creer. Pero la partida, la anterior que estábamos viendo, estaba ya ganada. Eso era más ganado, vamos. Pero lo que sea. Y lo que pasa es que se me apagó la pantalla. Este celular creo que ya no está valiendo. Y se apagó, se dejó de funcionar todo. Y volví a reiniciarlo otra vez. Volví a entrarme al juego. Y rapidísimo ya me estaba ganando. Y me hizo las tres coronas. No se vale. La verdad que no se vale. Y vamos a ver. Les voy a indicar solo para que vean. Esa partida estaba más ganada. Pero vamos, no, 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 no. Por esta parte lancé el globo. Y esto dije, de aquí ya la ganamos porque la ganamos. Tengo la rápida, lancé. Lo que es este, el dragón infernal. Tengo las dos torres como pueden ver. Ahí va el globo. Me lanza eso. Eso ya era partida. Lancé montafuecos creo ahí mismo. Y eso ya era partida. De aquí no pasaba nadie ni Dios. Porque estaba obligándolo a defender eso. Y no pasaba nada. Aquí ponía una lápida y listo. Aquí creo que ya se me fue la conexión. Y yo dije, madre mía. Por Dios. Eso ya hubiera ganado. No hay ninguna unidad defendiendo allá. Y eran las dos. Las dos coronas. Y justo ahí se volvió. Yo rapidísimo me conecté. Y no. Me ganó. No, no. Por aquí creo que ya estaba. Y justo aquí ya me estaba ganando. Y yo estaba tratando de remediarla. Tratando de presionar. Pero era demasiado inevitable. La Valkyrie estaba haciendo su trabajo. Y me ganó. Solo porque se apagó el maldito dispositivo. Me cago en todo. Yo me quería morir. No podía salir de esta. Sin un fail de esos majestuosos. Pero bueno androides. Solo para que vean. Que el mazo en verdad. Peta para este desafío. Está genial. Ya hubiéramos tenido 8-1. Lo cual está. Pero en palabras mayores. Es eso. Vamos a la siguiente. Ojalá y no perdamos. Y logremos. Ganar el desafío. Vamos a ver. Si es que no me salen. Saliendo de esos fails otra vez. Podemos lograrlo. Yo sé que podemos. Pero bueno. En todo caso. Yo les he indicado el mazo. Que está bien petadísimo. Vamos a mandar los guardias. Desde la parte de atrás. Nos sale con ariete. Vamos a poner esto. Dragón infernal. Y vamos. Todito nuestro combo aquí. Para que eso muera rapidísimo. Eso está más defendido. No puede estar. Y nos vamos. Con. Vamos a ponerle. Aquí tiene demasiadas unidades. Aquí que defender el compañero. Ahí vamos a ver. Con qué nos sale. Aquí tiene de estos. Perfecto. Vamos a poner. La lápida nos guardamos. Para el ariete. Así es que ponemos los guardias aquí. Que se lo descuenten al mago. No pasa nada. Esta partida. Yo sé que la podemos lograr. Ganar. Ya tenemos doble del exil. Cuidado. Y vamos a mandar ahorita. Este. Y mandamos. El mago de fuego. Perfecto. Y ya tiene mago eléctrico. ¿Qué pasa? Vamos a poner esto por aquí. Bueno. Sería. Que muera esto. Y va a morir. Perfecto. Ahorita si metemos esto por acá. Metemos acá. Nos lanza minero. Viene con todas las de ley. El compañero. Pero nuestro mazo. También es muy bueno. Vamos a ponerle esto por acá. Para que no llegue. Ni a pegar ese peca. Y nos vamos ahorita así. Con. Este. Y vamos a preparar el zap. Por lo que venga. Ahí. Déjenlo pegar desgraciados. Uno por lo menos. Perfecto. Vamos de poco en poco. Haciendo el daño nosotros. Vamos a ponerlo esto. Perfecto. Nosotros también tenemos murcielaguitos. Y vamos a hacer el trabajo por ellos. Venga. Perfecto. Dos magos en la arena. Vamos a poner esto por acá. Y vamos a poner otro de estos aquí. Eso está llegando. Fenomenal. Y vamos a mandar esto. Y se fue el combo ahorita. Vamos a matar eso. Y se fue. Nuestro montapuercos no llegó. Pero el de él tampoco va a llegar. Mandamos esto aquí. Esto por acá. Esos globos por lo menos están haciendo algo de daño. Vamos a poner esto aquí. Otra lápida más acá. Y vamos a poner esto por acá. Oye. ¿Qué pasó? Ese ariete llegó. Me cago en toda mi vida. Ese ariete llegó. No sé qué pasó. No sé qué acabó de pasar. No. Me cago en todo. Y la perdimos. Ese ariete. No sé cómo llegó. Estaba distraído. No llegaba ese ariete. Por Dios que la ganábamos. No, no, no. Bueno. Lo que sí es la que el mazo peta. Peta bastantísimo. La perdimos porque. Las cosas injusticias. De los face. Que salen aquí con la cámara. Con el celular. No pasa nada. Les he enseñado el mazo. La verdad que peta bastante. Si no tuvieran estos problemas. Y como ya saben que en su casa. No van a estar grabando. Entonces les va a salir bastante bien el desafío. Bueno androides. Eso es todo. El mazo. La verdad es que peta bastante bien. Sirve bastante bien para ladder. Porque he llegado a las 3000 copas con este mazo. Y para este desafío. La verdad que peta bastante. Ya nos salió peca. Creo que no salió uno con golem. No recuerdo la verdad. Aquí tenemos los guardias. El globo bombástico. El sap. El mago de fuego. El montapuercos. Que lo tengo a buen nivel. Los murcielaguitos también. La lápida. El dragón infernal. El dragón infernal lo utilizan para los tanques. El mago de fuego. Para los esbirros. Para los enanos. Para el ejército de esqueletos. Para todo eso. Y cuando ya hayan petado. La defensa. Ya pueden mandarle el globo. Ya pueden mandar. El montapuercos. Y la verdad es que peta bastante bien. Si en un lado viene peca. Le mandan el globo. Y entonces tienen que ir alternando eso. Y les va a salir bastante bien. Bueno. Se los recomiendo bastante. No se pierdan los nuevos capítulos. Que van a estar excelentes. Y nos vemos el siguiente día. Adiós. Adiós.